Llegó la hora de probar lo nuevo de Anastasia y es este Volumizing Tinted Brow Gel que es para tus cejas, para que las dejes súper lindas y no sé qué. Bueno, esta es la primera impresión. Yo no he utilizado esto. Así que estoy muy emocionada porque vi muchas reseñas, muchos videos, las cejas bonitas. Pero vamos a ver si eso es cierto en mis cejas. Lo que voy a utilizar es el Dark Brown. La presentación está bonita, fíjese. Y bueno, se abre de acá. Ok. Allí vamos. Definitivamente, yo no sé si tengo que peinar mis cejas directamente. Ah, el cepillo de un lado está más largo que otro lado. Mire. Ok. Wow. Así que vamos a tratar de quitar un poquito de producto porque es que yo no sé cómo usar esto. Es la primera vez. Ok. Así que vamos a peinar esas cejas. Espérense. Voy a usar otro espejo aquí más cerquita. Con mucho cuidadito porque no sé realmente qué tal. Porque una cosa es que miremos a una... Ay. ¿Qué? Ok. Vamos a aplicar del lado chiquitito el cepillo chiquitito. Ah. Ok. What? Esto está demasiado pigmentado. ¿Qué? Ok. ¿Qué es esto? No. Esto no es un filtro. Y estoy haciendo esto con mucho cuidado porque... Ay, no. Creo que aquí ya me pasé. Tenía que escurrir muy bien. Ahora voy a pasar el lado más largo del cepillo para difuminar. Ok. Y podemos peinar las cejas como querramos también, ¿verdad? Ay, qué bonitas se miran. Ya bien. Bien tupidas las cejas. Usted mire. ¿Qué? Es increíble. Sí funcionó. Sí funcionó. Bueno, ya con el maquillaje terminado, pues las cejas se miran muy bonitas. Que no definí ni con corrector, ni con nada definí. No apliqué otro producto más que eso en las cejas. Así que sí lo recomiendo. Tienen un montón de tonalidades. Así que algo que hay que recalcar es que si no tienes demasiados cabellitos, pues te recomiendo más utilizar la parte cortica del cepillo. Así que sí lo recomiendo.